Bernardo era un perro solitario. Vivía en una hermosa casa con un jardín lleno de flores. Sin embargo, la familia que lo había adoptado con tanto cariño se había ido olvidando de él. Los padres trabajaban y los niños iban a la escuela, a inglés, a danza, a jugar con sus amiguitos y a muchas otras cosas más. Bernardo pasaba el día tras las rejas que rodeaban la casa esperando la llegada de los niños que antes jugaban con él. Los perros vecinos paseaban y se burlaban. Bernardo es un perro malo. Por eso está preso. Bernardo, ladraban algunos. ¡Guau, guau, guau, guau! La familia no lo quiere. ¡Guau, guau, guau, guau! Ladraban otros. Bernardo estaba tan triste que se enfermó. Una noche, cuando los padres y los niños de la casa llegaron, Bernardo, que siempre los recibía a los saltos, lengüetazos y mucha alegría, no apareció. ¡Bernardo! ¡Bernardo! Gritaron los niños. ¡Bernardo! 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 Gritaron los padres. ¿Dónde estaba Bernardo? Por fin lo encontraron en un rinconcito oscuro, acurrucadito y solo. No quería comer, ni tomar agua, ni jugar. Los niños comenzaron a llorar. No les gustaba ver a Bernardo enfermo. Entonces, comenzaron a acariciarles las orejas. La mamá lo arropó con una mantita y el papá le trajo un hueso grandote. Luego, los niños hicieron sus deberes sentados al lado de Bernardo y le mostraron sus dibujos y la mamá y el papá se sentaron con ellos a hablar de lo que habían hecho en el día. Y Bernardo empezó a alegrarse porque todos estaban con él y le hablaban y lo acariciaban y lo hacían sentir bien. Bernardo movió su cola primero y se levantó después y por fin lamió la cara de los niños y saltó contento a los papás. Desde ese día, Bernardo ya no es un perro solitario. Ahora Bernardo sale siempre a correr con los niños y a caminar con los padres y por las noches, todos juntos, se sientan en ronda a jugar. ¿Por qué Bernardo? Bernardo, como todos, necesita cariño.